Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Si hay un político que sepa ganarse a la prensa es José Luis Martínez Almeida. El 24 de febrero de 2023, el programa matinal de Kiss FM vivió un divertido momento con José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Y es que el político llamó en directo tras escuchar una canción parodia sobre él realizada por Federico de Juan, imitador. Los presentadores Xavi Rodríguez y María Lama daban paso a esta canción, que según anunciaba el falso Almeida, iba a conseguir grabarlo con Bizarrap. Pero lo que el equipo de Kiss FM no se esperaba era recibir una llamada telefónica del alcalde de Madrid Real. El alcalde está al teléfono, está al teléfono. El alcalde de verdad, se podía oír en directo por parte de una persona del equipo de producción del programa. En ese momento, Xavi Rodríguez no se lo creía, y pensaba que todo se trataba de una broma. Pero el alcalde, con su simpatía habitual, dijo entre risas. Buenos días, aquí está el alcalde de verdad, y no el molón ese de la canción. Os llamo para reclamar los derechos de autor de la canción. No podéis pretender es que vaya en chándal pagándome el dineral que va a ganar esta canción, mucho más que la de Bizarrap. No podéis usar mi figura, mi físico y mi forma de ser y que os salga gratis. Los presentadores aprovecharon para hacerle una entrevista al alcalde, y María Lama le preguntó por los próximos meses, en los que se enfrentará a las elecciones municipales. Los afrontó con mucho ánimo, optimismo, pero también serán difíciles, sobre todo por los años que hemos pasado con Filomena o la pandemia. En esto, Xavi Rodríguez le soltó a Almeida. Sabemos que sigue soltero y aquí tenemos a una compañera que es soltera, que es María Lama y tenemos una sección en la que montamos cenas. Yo dejo sobre la mesa la posibilidad de organizar una cena, como hacemos con los oyentes, entre José Luis Martínez Almeida y María Lama. Almeida no tardó en responder, María, sería un honor que quisieras cenar conmigo. Ante las risas de sus compañeros, Lama se pronunció, acepto la propuesta, de edad estamos más o menos y de altura va perfecto. Tras este divertido momento, el propio alcalde lo calificaba como un radiofónico en directo. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.